Hace menos de una semana regalé miles de monedas a suscriptores para mejorarle sus cuentas Sumando todos estos premios fueron más de 10.000 monedas que estuve repartiendo la semana pasada Y está a punto de grabarse la parte 2 para este apoyando a suscriptores ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida El único problema aquí es que no tengo a nadie para regalarle Si tú quieres ser uno de los que participe en esa bonita serie con llamada a ustedes Por favor tienes que seguir los requisitos que están en este momento en pantalla Así es, los pasos esta semana son más fáciles incluso que la semana pasada a cumplir Simplemente dejas tu me gusta, te suscribes Ojo, obligatoriamente tienes que activar la campanita porque si no estás descalificado Cada semana sumamos más monedas a los premios a suscriptores Porque cada semana se suman más personas a esta bonita comunidad Celebrando los casi 120.000 suscriptores El día de hoy quiero darte este regalo para ti Amigos y amigas ¿Cómo están sorpresas? Sí, tenemos muchísimos regalos para los próximos días Añadido a lo que salió hace un par de horas Porque sí, ayer me dormí temprano Para el día de hoy recibir los Player of the Week temprano también Y bueno, me metí al juego y me apareció que ya llegaron O ya empezaron a llegar las recompensas que Konami nos prometió Que iban a comenzar desde el 30 de Octubre Y bueno, esto finaliza básicamente hasta el 1 de Noviembre Entonces podemos deducir ya que los regalos no nos decía que iba a ser uno Y que iba a llegar entre estos tres días Sino que uno cada día Es decir, entre estos tres días puede que esté Martinelli Bueno, entre uno de estos dos días Porque el primero ya sabemos que fueron las 100 moneditas En el segundo, el tercer día puede que llegue el Martinelli Que está dentro de la base de datos Y posiblemente esta animación que estás viendo de fondo Nos aparezca el día de hoy después del mantenimiento O el día de mañana Ya veremos, bueno, las sorpresas que Konami nos ha estado preparando Para esta festividad de Halloween La verdad es que se han rifado por ahí Amigos, vámonos a todo lo que sale hoy, mañana, el domingo Toda la semana, por supuesto Quédate hasta el final porque te van a convenir todas estas noticias Comenzando rapidísimamente con el tema de los packs Una pregunta que me están haciendo muchísimo en los últimos videos Y bien sumando un poco de información a lo que te brindé hace un par de días Hace un par de horas Dependiendo cuando hayas visto mi video donde te hablé de los packs premium Donde se espera muchísimo el del Barcelona evidentemente Mira, no sabemos si viene esta semana Y yo le dije en ese video No hay fecha en específico de la salida del pack del Barcelona El del Bayern, etcétera Así que cualquiera de estas próximas semanas Podrían llegar, no sabemos si será de forma paulatina Que una semana llegue, por ejemplo, el del Manchester United La otra semana el del Barcelona, etcétera O si vienen de golpe este jueves O bien, el otro que viene Así que vamos a esperar a lo que llegue Después del mantenimiento de esta semana O bien de la próxima Porque sí o sí estos paquetes, amigos Aguanten que van a llegar para todas las plataformas Esperamos, por supuesto, sobre todo un Hansi Flick Con doble gusteo y una carta especial Yo creo que el Barcelona va a hacer un 80% de compras Dentro del mercado de los paquetes que están saliendo en los últimos días Ahora bien, amigos Vamos a hablar un poco del tema del inicio de sesión Un inicio de sesión que está confirmadísimo A partir de lo que ves en esta información Bueno, me he dado a la tarea de crearte una imagen recreativa Para más o menos darte a la idea de lo que se espera hoy Después del mantenimiento Si estás viendo este video después del mantenimiento Pues este video te sirve como las novedades que salieron Porque sí, evidentemente estamos acertando absolutamente a todo Algo como lo que estás viendo Se va a presentar evidentemente después del mantenimiento Para que sea tu nuevo inicio de sesión semanal Por otro lado, amigos Hace un par de minutos ya Gracias a que este canal estoy esperando la actualización Dentro de las redes sociales de Konami Ya tenemos la idea de lo que serían los Player of the Week para esta semana Ya tenemos algunas de las pistas Como les había adelantado, también iban a venir Player of the Week de la Champions League Así que amigos, ponemos la musiquita de la Champions Porque recuerda que A ver, no me gusta ser muy repetitivo Pero si te descargas SofaScore Vas a ver el equipo de la semana De los Player of the Week verdecitos Los normalitos Y los de la Champions League Si quieres descargarlo Escanea este código O bien en el link del comentario fijado O la descripción Vas a encontrar el link para esta app Que te trae de todo Y gracias a esto Nos damos un poquito la idea De cuáles serán los nombres Que vendrán Añadido a las pistas Que ya nos dejó Konami Que por aquí te las estoy dejando Con todo Y bueno, ya Las pistas resueltas Para que le hacemos tanto de emoción ¿Verdad? Pero bien, amigos Te voy a dejar las dos imágenes De los Player of the Week Que se esperan de la Champions Y los Player of the Week Que se esperan los normalitos Los de color verde De jornadas normales Esto para que el video no sea tan largo Y no estemos analizando uno a uno Porque no quiero alargarlo mucho, amigos Así que vámonos a una siguiente noticia Así de rápido Mira, así de rapidísimo Y es que cracks El tema de Rodri Rodri y el Balón de Oro Que se dio en la vida real Muchos están pensando Que gracias a que Esta competición No pertenece A las filas De los embajadores De Konami No podría llegar a esta campaña No está confirmada al 100 Pero te repito una vez más Tenemos probabilidad A que llegue Esto como una pequeña teoría Que es de mi parte Tenemos probabilidad A que llegue un Rodri A lo mejor y gratis A lo mejor dentro de una campaña Para cumplir objetivos Con la camiseta De España A lo mejor no con la del Manchester City Porque ya saben Que no tenemos la licencia y tal A lo mejor y sí Pero no aparece con el escudo Ya veremos de qué forma Lo lanza Konami Y si lo lanza Esperemos Que se esté celebrando Este galardón También dentro de esta Bonita aplicación Así que amigos Si tenemos un Rodri Completamente gratis Habrá que agradecerlo Muchísimo a Konami Y si no llega No te preocupes Vas a tener más cartas gratis Porque se me olvidaba Decirte que vas a tener Tiro gratis En los Player of the Week No sabemos si nada más En los normales O también en los de la Champions League Esperemos que sea Un tiro en cada caja Porque así Es que la verdad Es que vale más Emocionarse Al esperar esa cajita Así que Ojalá Konami lo haga así Y bueno amigos Vámonos a una siguiente noticia Porque muchos me preguntan Golden Que épicos salen Este domingo Aún no tenemos Mucha idea De lo que podría ser Pero pronto llega Ya la fecha FIFA Así que Posiblemente Podríamos hablar De atacantes Nacionales O mediocampistas Nacionales Más o menos Nos damos una idea A partir de lo que De fondo Estás viendo Aquí en cuanto a los épicos Que están dentro De la base de datos Pero que todavía no salen Habrá que esperar A los próximos días Que Konami Esté confirmándolo Bueno de hecho Hoy Después del mantenimiento Se confirman Estos épicos Pero en caso De que todavía no salgan Los que estás esperando Tú aguanta Porque estos nombres Ya están en la base De datos De manera oficial Pero simplemente Hay que esperar Un poco A que se estén soltando Porque ya saben Que los tenemos Semana por semana Y así es más amigos Espero que este video Les haya gustado Muchísimo Si es así Por favor Apoya con tu me gusta Apoya con ese amor Y cariño Allá bajito En los comentarios Siempre los estoy leyendo Espero que seas Uno de los ganadores Recuerda seguir Cada uno de los requisitos Ya sabes que siempre Estamos regalando Muchísimas cositas Para tus monedas Para tus Nuevas cartas Para que tu cuenta Esté chulísima Y tenga más competitividad Dentro de los partidos En línea Nosotros nos vemos En un próximo video Cuídate mucho Chao 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 Hace menos de una semana Regalé miles de monedas A suscriptores Para mejorarle sus cuentas Muchísimas gracias Por el pack Que me está regalando Acabo de entrar A mi cuenta principal La verdad Muchísimas gracias Nunca había pensado De ganar un premio Hay que seguir ahorrando Por la MSN ¿No? Si Es lo que yo quiero Porque la verdad Yo tengo Varios Técnicos Y varios Jugadores ¡Gracias! Gracias.